El Consejo Distrital de Barranca Bermeja aprobó en plenaria en último debate el proyecto de acuerdo que fija el plan de desarrollo para los próximos cuatro años 2020-2023. El alcalde Alfonso Eljas Manrique, a orillas del río Magdalena, destacó la importancia del plan aprobado este miércoles. Hemos hecho un ejercicio serio, responsable para tener un gran plan de desarrollo que le sirva a cada ciudadano de Barranca Bermeja, que llegue a todas las familias de nuestra ciudad, que le permita diversificar la economía, que nos lleve a esa Barranca Bermeja que anhelamos, con salud, con educación, con una infraestructura sólida, que consolide los cimientos de una ciudad moderna, de una ciudad competitiva, de una ciudad que le da alegría a sus ciudadanos y donde cada uno de nosotros puede cumplir sus sueños. Muchas gracias al Consejo Distrital por la aprobación del plan de desarrollo y a cada una de las cientos y cientos de personas que desde la estructuración del programa de gobierno hace más de un año, hasta el día de hoy, ya ha aprobado el plan de desarrollo, han hecho un recorrido a todas esas voces críticas también, a todas esas voces objetivas que nos han dicho esto está bien, esto está mal, corrijan, muchísimas gracias, porque ha sido con la colaboración de cada uno de ustedes que hemos podido tener un plan de desarrollo listo para entrar en ejecución. Este plan de desarrollo está tasado en un billón ochocientos mil pesos para el cuatrienio y contiene 43 programas en cuatro líneas estratégicas y se denomina Distrito Muy Especial.